¡Hola chicos! ¡Buenos estudiantes! ¿Cómo están hoy? Estoy bien, estoy bien. Mi nombre es el profesor Fabián Romero. Estoy profesor de la primera edad. Jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es el maestro Fabián Romero y soy su maestro de primer grado. Ok, vamos a continuar y vamos a ver este, ahora sí que les voy a presentar este video, donde vamos a aprender un nuevo tema de gramática o un subtema de la gramática en inglés y esto ya va a ser referente a la unidad número 8, Unit Number 8. Y nuestro tema es The Articles, ¿ok? The Articles. ¿Qué significa los artículos? ¿Va? Ok, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos el de las prepositions o preposiciones, verdad? Bueno, ahora vamos a ver artículos, ¿sí? Les voy a comentar algo bien rápido, ¿sí? En inglés tenemos dos tipos de artículos que son definidos e indefinidos, ¿sí? Los que son los, bueno, definidos o determinados y también hay indefinidos o indeterminados, ¿sí? Los indefinidos o indeterminados es el artículo que ya vimos semanas atrás, que es A y AN, ¿se acuerdan? Que significa un y una, ¿sale? Entonces, aquí en este tema, en este video vamos a ver específicamente los definidos, ¿vale? Porque el otro ya lo vimos, ¿va? Fíjate bien y dice así, The Articles, ¿sale? Acuérdate, es Unit Number Eight, Unidad Ocho, Grammar, Gramática, Articles, Artículos, ¿ok? Y dice así, al igual que en el castellano, los artículos en inglés se clasifican en artículos definidos o determinados, ya lo habíamos, ya se los había dicho, y también los indefinidos o indeterminados, ¿sale? Tenemos esos dos, vamos a ver, como les estoy comentando, los definidos, ¿sí? Estos artículos en inglés no tienen género ni número, ¿sí? Al contrario de lo que ocurre en el español. Así pues, el artículo definido en inglés es equivalente a él, la, los y las, ¿sí? ¿Cuál es? Es D, T-H-E, ¿sale? T-H-E, ese es nuestro artículo definido, y lo usamos muchísimo, ahorita te vas a fijar, lo usamos bastante, ¿sale? Toma en cuenta, y hago un pequeño paréntesis, toma en cuenta que todo esto que te estoy, este, ahora sí que enseñando o transmitiendo, esta información que te estoy transmitiendo, es lo más básico en inglés, lo que más se usa, ¿sí? Lo que siempre vas a ver en un libro básico de inglés, ¿sí? Las conversaciones súper básicas en inglés, ¿sí? Toda esta gramática es lo que se ve ahí, ¿vale? Ok, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Fíjate bien, pon atención, toma nota, ¿va? Este, igual, este video, pues ya sabes que se queda ahí en Teams, se queda también en YouTube, y en el blog de la escuela, ¿va? Esto es para que lo cheques para lo que es la clase del día lunes, ¿sale? La clase del lunes, ¿va? Dice así, The Articles, la primer columna, ¿sí? Es el artículo definido, ¿sí? Aquí lo tenemos en español, y ya lo tenemos de este lado en la segunda columna, ya como inglés, ¿sí? Definite Article, ¿ok? El artículo definido, ¿vale? Dice, el primer ejemplo dice, el coche, el coche. O el carro, ¿sale? Ya en inglés, ¿sí? Nuestro artículo dijimos que es el, la, los y las, ¿ok? Entonces va a ser The Car. Fíjate bien cómo se pronuncia. Es como si fuera una D de dedo. TH se pronuncia como una D de dedo, ¿ok? Entonces es The Car, ¿ok? A veces se escucha como una A, The Car, ¿sí? O The Car, ¿sale? Es una D, ¿sale? La TH es una D, ya te lo comenté, ¿sale? Y Car, pues ya sabemos que es un carro, ¿sale? Ahí está marcado en la segunda columna, está marcado, ¿sí? The Car, D es nuestro artículo definido, ¿va? Siguiente, The House, ¿sí? The House, ¿sí? Aquí, plógicamente, como estamos hablando de un femenino, de una casa, ¿sí? Es la casa, ¿vale? No va a ser el casa, ¿verdad que no? Entonces es la casa, ¿sale? The House, la casa. Siguiente, The Boys. Ahí tenemos ya plural, Boys. Ya estamos hablando de los niños, ¿sí? Con la S, Boys, ya son los niños, ¿sale? Y se sigue usando igual la misma palabrita, The, ¿verdad? The Apples, ¿sí? Las manzanas, igual, plural, femenino, las manzanas, ¿ok? The Apples, ¿vale? Fíjate muy bien aquí, en serio, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente, y es muy común cuando estamos aprendiendo, o estamos iniciando en este idioma, es muy común que como yo les dije que The es el, la, los y las, ¿sí? Entonces piensas que al ponerle la The y una S, o sea, The es, ya con eso es el plural, y no, el plural nos lo va a dar el sustantivo. En este caso, el carro, la casa, los niños y las manzanas. Ese es el sustantivo, entonces el plural nos lo va a dar el sustantivo. Por ejemplo, si yo quiero decir, los coches, ¿cómo sería? Los coches, ¿cómo lo pasaría en inglés? ¿Sí? Primero nuestro artículo, The, que es Los, va a ser igual, The, ¿sí? Y en vez de Car, como dice aquí, en vez de Car, va a ser Cars, con la S. Ya con eso estamos diciendo que es un plural, ¿vale? Y así sucesivamente. Ok, el Challenge, este tema es bien sencillo, es bien rápido, ¿sí? Challenge, nos vamos ya a lo que es nuestro, nuestro reto, nuestro Challenge, nuestro reto de esta semana, ¿sí? Semana 36, Week Number 36, Semana 36. Y dice así, primero, como ya cambiamos de unidad, te fijaste que ya estamos en la 8, ¿sale? Si fuiste observador, viste que en principio puse Unit Number 8, ¿ok? Dice así, Challenge, realiza la portada de la unidad 8. Primero hay que revisar la portada con sus elementos. Los elementos los pasé en la unidad 7, los pasé en la unidad 6, entonces ya te lo sabes. Y si no te acuerdas, regrésate en los videos de esa semana y ahí viene. O checa en tu libreta, ahí viene lo que te estoy pidiendo, ¿va? Son todos sus elementos de la unidad. El margen va a ser ahora de color morado. ¿Se acuerdan que el margen anterior fue anaranjado? Y uno más para atrás fue rojo. Ahora va a ser el margen de la unidad, de todo lo que trabajemos. Lo quiero con margen morado, ¿va? Bueno, ya acabamos con la portada. Ahora nos vamos con una actividad, con un Challenge, con un reto, ya de los Articles, ¿ok? De los artículos, ¿va? Dice, vas a escribir 10 pequeñas oraciones donde utilices los artículos definidos. Ese fue el que vimos ahorita, de, ¿vale? Y 5 oraciones donde utilices los indefinidos. Recuerda que los indefinidos ya los vimos semanas atrás, que es a, yan, un, una, unos, unas, acuérdate, ¿va? Entonces son 10 de lo que vimos ahorita, de, utilizando de, ¿sí? Y 5 utilizando a y an, ¿vale? Lo quiero en inglés y lógicamente con su español, ¿va? Y aparte de eso, vas a realizar esta siguiente actividad. De igual forma, ya sea que tengas la oportunidad de imprimirlo, no es a fuerza imprimirlo, ¿eh? ¡Ojo! ¿Sí? Porque ya por ahí voy, oye, maestro, es que me dijo mi hijo que lo tengo que imprimir a fuerza. ¡No! No puedes imprimirlo, no importa. ¿Sí? Pásamelo a tu libreta y ahí lo trabajas. ¿Vale? Esta es la actividad. O sea, a lo mejor se ve un poquitito, las letras están un poco pequeñas, pero aquí vamos a usar, en esta actividad, es un repaso de los indefinidos, artículos indefinidos, que es a, yan, ¿sí? Y el artículo definido, que es de, ¿vale? Entonces aquí vamos a utilizar los tres, ahora sí que los tres, a, an y de, ¿vale? El primero, por ejemplo, dice, el primero está la línea, que es donde vas a escribir a, an o de, ¿sí? Dice el primero, ej. Ej significa un huevo, un huevo de la gallina, ¿vale? Entonces, ahí es donde vas a poner, ¿qué vas a poner? Un, ¿sí? O él, o la, o los, o las, o un, o una, unos o unas. ¿Vale? Tú lo vas a poner, ¿vale? Hilton Hotel. Hilton Hotel. Hilton Hotel, dice Hotel Hilton. Hilton es una cadena de hoteles. Hotel, bueno, pues es hotel, ¿vale? Louger, ¿sale? Si alguna palabra, ¿sí? No te la sabes, chécalo en tu diccionario. Ya sabes utilizar el diccionario. Hubo una lección de diccionario, ¿sí? Las primeras semanas de este ciclo escolar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se va a trabajar, jóvenes, ¿sí? Me llenan este cuadrito. Si lo vamos a terminar. Si no lo puedes imprimir, te repito, lo vas a copiar en tu libreta. ¿Vale? Ok. Bueno, jóvenes, pues eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Sí, acuérdense, es la unidad number eight, unidad ocho, ¿sí? Y los veo en clase. Vamos a hacer aparte un repaso de las, de la semana pasada que no pude yo, pues, hacer bien mi clase. Nada más fueron los últimos diez minutos. La verdad, pues, ahí les pido una disculpa. Fueron problemas acá de la computadora. Pero, bueno, este, vamos a hacer un repaso rápido, 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 de las preposiciones, de las preposiciones. Y luego vamos a continuar con este tema de articles, los artículos, ¿va? Jóvenes, pues, me despido. Así que tengan un excelente inicio de semana. ¿Sí? Pues, recuerden, ya nos quedan bien poquitas semanas, muy, muy poquitas semanas. Échenle ganas, pónganse a trabajar, por favor. ¿Vale? Estamos en contacto. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes, ¿sí? Cubre bocas, su gel, ¿sí? Siempre se los menciono. Hagan caso, por favor. ¿Vale? Les mando un abrazo a todos, ¿sí? Saludos en casita. Y nos vemos en la clase, miércoles a las 10.40. See you. Goodbye.